La OTAN no quiere llevar el conflicto a más a más, y sin embargo el psicópata de Zelensky pues quería echar las culpas directamente al ataque a Rusia y no al subsistema antimisiles. Tenemos al otro lado de Sky a Enrique Refollo. Buenas noches, don Enrique, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, mucho gusto, un gran saludo a todos los presentes ahí en la mesa, a todo el equipo y a toda la audiencia. Don Enrique, usted que ha estado allí directamente, que tiene conocimiento, ¿verdaderamente lo que ha pasado en Polonia ha sido un accidente y verdaderamente la OTAN, aunque hubiera sido un ataque deliberado, la OTAN hubiera intervenido abiertamente en esa guerra de Ucrania? ¿Y qué hubiera supuesto eso para el conjunto de la humanidad? Bueno, pues este es un tema que desde luego se sigue desarrollando porque tiene espacios vacíos. Hablaban de dos misiles que habían caído en suelo polaco, pero claro, ¿qué dos misiles? Dos S-300 antiaéreos ucranianos o un S-300 ucraniano y restos de un misil ruso. ¿De dónde venía el misil ruso? ¿De dónde se lanzó el misil ucraniano? Por otro lado, son temas que quedan ahí en el aire, que todavía no he encontrado fuentes que den respuesta corroborada. Por otro lado, sí que encontré una fuente en la que dicen que precisamente una batería Patriot estadounidense de la OTAN en esa provincia de Lublin, perdón, y en la del sur, donde tienen radar y batería antiaérea, ahí fueron ellos los que tiraron ese segundo misil porque detectaron el misil ucraniano que venía hacia ellos, que venía al cruce de la frontera ucraniana. Entonces, ¿eso qué significaría? Que la incógnita volvería a quedar en el lado ucraniano. Don Enrique, ¿estaría usted hablando de que supuestamente puede que haya habido un ataque deliberado de Ucrania a Polonia para provocar la entrada de la OTAN en el conflicto? A priori no deliberado, sino que simplemente venía un misil ruso, lanzaron sus S-300 y uno de ellos acabó yendo en dirección a Polonia. Pero la cosa que todavía no he encontrado en ninguna parte y sería lo más esclarecedor del asunto es de dónde venía el misil ruso porque Estados Unidos, la OTAN, tiene un radar de primera en esa zona de Polonia y una batería antiaérea, Patriot. Es decir, sabrían exactamente de dónde venía el misil, cuál es su dirección y de dónde se lanzó los misiles ucranianos porque sin eso, que todavía no he encontrado en ninguna parte, pues no se puede resolver el caso. Es la gran incógnita del asunto. Es de dónde venía uno, de dónde se lanzó el otro o cuántos se lanzaron, cuántos venían hacia Ucrania, hacia qué objetivos presumiblemente y cómo es que ocurrió la cuestión final. Es decir, cayó un misil ucraniano que venía acompañado de un misil ruso pero si fuera así ya estarían diciendo desde ayer que efectivamente era un misil ruso el que venía allí. Eso como incógnitas por ese lado. Lo que sí tenemos claro es que desde luego está el partido de la guerra que queda con Ucrania los primeros, el gobierno ucraniano, con Zelensky y el ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva, que eran los que han estado manteniendo hasta las últimas que los rusos habían atacado la OTAN, habían atacado Polonia deliberadamente y que por tanto debía actuar la alianza en consecuencia. Activar el artículo 5 y ponerse en marcha contra Rusia. Pero claro, el partido de, digamos, el refreno con Estados Unidos en primer lugar ha dicho a ver, a ver, tampoco nos calentemos, que ya desde el principio esto no está claro. Y luego con el tiempo dijeron, bueno, esto ha sido un S-300 ucraniano, un error, pero que bueno, que al fin y al cabo esto no habría pasado de no ser por culpa de Rusia. Así que un poco como una de cal y otra de arena. Es decir, no le culpamos a Rusia directamente, pero sí en el fondo de las cosas, de que ellos empezaron la guerra y bueno, ya está. O sea, dar una excusa para salir del paso y dejar este tema fuera. ¿Por qué? Porque hay unas cuantas cuestiones que quedan, desde luego, de incógnitas y este tema me parece a mí que no durará en la agenda mediática mucho más de una semana hasta que encuentren otro tema del que hablar y se olviden de esta cuestión. Por razones evidentes, salvo que quieran dar la información correcta y precisa de cada una de las cosas que estaban en la operación. Es decir, qué misiles rusos, de dónde venían, a dónde iban, qué misiles ucranianos se lanzaron, cuántos, en qué dirección y cómo pasó el acontecimiento final. Es decir, cómo pudieron llegar dos misiles al lado polaco y cómo la OTAN, teniendo precisamente en las dos provincias fronterizas un radar y una batería antiaérea, lo tenían monitorizado. Es decir, tienen que tener necesariamente los datos exactos. Pero esa parte queda en el misterio y, como digo, la tendencia es que Estados Unidos no se quiere meter en la guerra a un ritmo que ellos no marquen porque esta es la guerra de ellos y ellos son los que deciden cuándo se escala, cuándo se hace un envío nuevo y cuándo no. En este caso han dicho que no va a haber nada más. Han cerrado el caso y a seguir con la situación.